En el versículo 1 que dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén En este capítulo que Juan el discípulo amado como lo conocemos conocido también como el hijo del trueno Que nos escribe en ninguno de los evangelios sinópticos aparece esta historia maravillosa Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas sinópticos porque tienen similitud de pasajes que se parecen Y otras características que los relacionan entre sí pero el libro de Juan es bien diferente Y podemos ver lo que nos narra esto maravilloso que después de estas cosas escribe el discípulo amado Había una fiesta de los judíos Los judíos tenían tres fiestas muy principales que celebraban cada año Una de ellas era que celebraban la Pascua, celebraban los tabernáculos y también celebraban el Pentecostés Algunos críticos, algunos historiadores dicen que por qué Juan omitió no escribir específicamente A qué fiestas salían en este precioso pasaje Porque podemos notar en el mismo libro de Juan capítulo 6 versículo 4 que dice Y era la Pascua la fiesta de los judíos También Juan capítulo 7 versículo 2 que dice Y era la fiesta de los judíos la de los tabernáculos Y dicen y por qué en este capítulo 5 no escribió Juan de los tabernáculos o la Pascua Pero muchos estudiadores, muchas personas se acercan a que posiblemente era la Pascua Porque la Pascua era una de las fiestas más principales para los judíos Amén Bendita sea la gloria del Señor El versículo 2 dice Y hay en Jerusalén, estaba hablando Juan en el tiempo presente Hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda Betesda que quiere decir casa de misericordia La puerta de las ovejas se encontraba en el lado norte del templo Y este estanque se encontraba aproximadamente Medía aproximadamente 120 metros por 60 metros de ancho Muchos dicen que en este estanque posiblemente lo ocupaban para Lavar las ovejas cuando las llevaban al sacrificio al templo Otros dicen que posiblemente lo usaban para en el tiempo de la riega Pero hermanos no importaba para lo que lo usaran Pero ahí en ese estanque algo maravilloso sucedía Bendita sea la gloria del Señor Y dice que la casa de misericordia Estanque también conocido Sabemos que es un estanque, una piscina Bendita sea la gloria del Señor Tenía cinco pórticos O sea tenía cinco entradas, cinco espacios Podemos decir cinco columnas Posiblemente las tenía a su alrededor Y en esta, en esta, en este dice aquí el versículo 3 Yacía o sea había una multitud de enfermos Habían en aquellos pórticos Y la Biblia especifica tres clases de personas que estaban enfermas Posiblemente habían mucho más de estas que menciona aquí el apóstol Juan Habían ciegos, cojos y paralíticos Tres clases de personas Es bien difícil No sé si usted se conmueve a ver personas Que andan en la calle ciegas Que no se pueden valer por sí solos Es bien difícil Pienso hermanos estar en esa situación Bendita sea la gloria del Señor Mi papá me contaba de que Tenía un tío de que Perdió la vista a cierta edad Y me imagino que era bien difícil para él Vivir después de comenzando a ver Y luego perderla por un golpe Creo que es tan valioso hermanos Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios Que tenemos nuestros ojos Para contemplar la hermosura Que Dios tiene, que ha creado para nosotros Es menester de que le demos alabanza Todas las mañanas Señor Gracias porque puedo ver este precioso día Muchas personas anhelan ver con todo su corazón Muchas personas anhelan ver hermanos Aleluya porque es maravilloso Lo que Dios nos ha regalado Pero también aquí estas personas Que existían físicamente Pero también hermanos Hay ciegos espiritualmente ¿Por qué ciegos espiritualmente? Porque cuando dudamos de las promesas del Señor Estamos ciegos Porque estamos viendo los problemas Nos estamos viendo más allá Estamos viendo el problema más grande Que Dios ¿Se acuerdan de un precioso pasaje De la Biblia? Cuando el rey de Siria Tenía guerra contra Israel Y lo que hablaba el rey de Siria Dios se lo hacía saber A su profeta Eliseo Cuando el rey se dio cuenta Fue a buscar donde vivía Eliseo Y lo rodeó Y cuando el criado se levanta Y se asusta A ver que estaban rodeados De soldados sirios El criado se asustó De una gran manera Eliseo tranquilo Él dijo No temas Porque más son los que están con nosotros Entonces que tuvo que hacer Eliseo Orar por el criado Y le dijo Señor Ábrele los ojos a este Para que vea Y en el instante Algo maravilloso sucedió Dios le permitió A aquel criado Que viera que a su alrededor Habían carros de fuego Había gente Eran más de los que estaban con ellos Bendita sea la gloria del Señor Nosotros no tenemos que ver El problema allí Tenemos que ver más allá Que tenemos un Dios poderoso Que con Él Todo lo podemos Bendita sea la gloria del Señor Amén Bendita sea la gloria del Señor Habían también Personas Cojas Es bien Triste ver Personas Hermanos En esas circunstancias Se acuerdan ustedes De En el libro de los hechos Capítulo 3 Donde habla De la curación de este hombre Que era cojo Que estaba mendigando Porque una persona así No puede trabajar Una persona así Solo se dedica A que otro le ayude Pero usted y yo Tenemos nuestros pies Para trabajar En la obra del Señor Tenemos nuestros pies Para brincar de alegría Y decirle Señor Yo tengo problemas Pero yo te alabo Señor Amén También hay personas Cojas espiritualmente Personas Cojas espiritualmente Son aquellos De que Hoy le sirven a Dios Y mañana no Hoy si Mañana no Pero Dios quiere Que nosotros nos definamos A quien le vamos a servir El profeta Elías Le hizo una Pregunta al pueblo de Israel Hasta cuando Claudicaréis Entre dos pensamientos Si Jehová es Dios Seguile Y si Baal Y después de Él Nosotros tenemos Que estar parados En la roca Que es Cristo Jesús Amén Nada nos puede mover De ahí Bendita sea la gloria De Dios Dios quiere Que nosotros Le sirvamos De todo corazón Importando las circunstancias De la vida Problemas Dificultades Todos tenemos hermanos Todos tenemos Diferentes problemas Pero lo importante es Acordarnos De las promesas Del Señor Que Él ha dicho Yo no te voy a dejar Yo no te voy a desamparar Yo voy a estar contigo En los momentos difíciles Allí Está el Señor Para levantarnos Cuando menos Creemos Que podemos llegar A la solución Dios está ahí Para levantarnos Y decir Si se puede Si yo soy el creador Del cielo Y de la tierra Bendita sea la gloria De Dios Maravilloso es el Señor Bendita sea la gloria Del Señor Y había también En aquel lugar Paralíticos Bendita sea la gloria Del Señor Personas Necesitadas Porque en ese estanque Hermanos Pasaba algo maravilloso En ese estanque La Biblia dice Que un ángel Del Señor Yo puedo ver Aquel estanque Y multitud de personas Alrededor Esperando De que un ángel Del Señor Descendiera Y tocara el agua Y la primera persona Que tocaba el agua Era libre De cualquier azote Era libre De cualquier enfermedad Aleluya Hoy el estanque De Betesda Hoy es la iglesia Del Señor Que está hermanos Para recibir Aquellas personas Enfermas Bendita sea la gloria Del Señor Un ángel Del Señor Descendía De tiempo En tiempo La Biblia No especifica Si era una vez Al día Si eran dos veces Y tal vez No lo hacía En el mismo horario Porque mucha gente Estaba esperando Que eso sucediera Se imagina Que los ciegos Esperando Ellos no iban a ver Cuando el ángel Descendiera Alguien le tenía Que avisar Alguien le tenía Que ayudar Para meterlo al agua Los cojos Alguien le tenía Que ayudar Para entrar Pero aquellas Personas paralíticas Es una persona Que no puede valerse Que no se mueve Que está inmóvil Pero esta preciosa Historia El versículo Que leímos El versículo 6 Cuando Jesús Lo vio acostado Se refería A este hombre Supo que llevaba Ya mucho tiempo Así Y le dijo Quiere ser Sano En aquel lugar Había multitud De enfermos Pero por qué Nuestro Señor Jesucristo Se dirigió A aquel hombre Porque algo Vio Dios En él Esta pregunta Como que no Tuviese sentido Jesús sabía Que aquel hombre Estaba enfermo Es como que Alguien fuera A una panadería Grande Y viera Los estantes Llenos de pan Y llegara La persona Que le atiende Y le dijera Tiene pan Como que no Tiene sentido Pero lo que Dios quiere Es que nosotros Reconozcamos Nuestra necesidad Bendita sea La gloria Del Señor Él sabía Esto me hace Recordar Un precioso Versículo En el libro De Génesis Capítulo 3 Versículo 9 Cuando el primer Hombre pecó Cuando Adán Pecó Cuando Desobedeció A la palabra Del Señor Y se escondió Se oía La voz de Dios En el huerto Del Edén Que se paseaba Y le dijo ¿Dónde Estás Tú? ¿Acaso Nuestro Dios Todopoderoso No es Omnisciente O Unipresente? Él sabía Dónde Se encontraba Adán Pero Él quería Escuchar De él Que le dijera Aquí estoy Señor Jesucristo Sabía Que aquel Hombre Paralítico Estaba Necesitado De que Aquel Hombre Paralítico Estaba En ese Lugar Esperando Un Milagro Porque Sin duda Alguna Le habían Dicho De que Ahí Podía Ser Sano Tenía Mucho Tiempo Esperando El Milagro Pero Lo Maravilloso Es Él Le dijo Señor ¿Cómo Voy A ser Sano Si no Tengo Quien Me Ayude No Tengo Quien Me Me Meta Al Estanque De Betesda Para Recibir Mi Sanidad Pero Qué Maravilloso Es Hermano Que Llegó Nuestro Señor Jesucristo A ese Precioso Lugar Bendita Sea La Gloria Del Señor Como Usted Y yo Un Día Nos Encontrábamos Muertos Ciegos Paralíticos Pero Un Día Jesús Llegó A aquel Lugar Cuando Tal Vez Nadie Nos Quería En Nuestra Aldea En Nuestro Cantón No Sé Yo Pero Lo Maravilloso Es Que Cuando Jesús Pone Su Mirada En Nosotros Él Nos Busca Él Nos Restaura Él Nos Cambia Bendita Sea La Gloria Del Señor Para Siempre En Mateo Capítulo 9 Versículo 26 También Hay Una Historia De Que Habla De Dos Personas Que Eran Ciegos Cuando Jesús Iba Caminando Por Ese Lugar Comenzaron A Gritar Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Nosotros Y Lo Seguían Por El Camino Pero Cuando Jesús Llegó A Una Casa Se Acercaron Y Jesús Les Dijo ¿Creéis Que Puedo Hacer Esto? Les Hizo La Pregunta ¿Creéis Que Puedo Hacer Esto? Y Los Hombres Dijeron Si Señor Creemos Conforme A Vuestra Fe O sea Hecho Dios Lo Que Quiere Ver Hermanos Muchas Veces Nosotros Decimos Dios Ya Conoce Pero Él Quiere Que Nosotros Reconozcamos Que Necesitamos De Él Necesitamos De Él Que Botemos El Orgullo Y Que Digamos Señor Yo Te Necesito Yo Necesito Esto Señor Hay oraciones Que Se Hacen En Privado No Todas Lo Que Nosotros Le Pidamos Al Señor Vamos A Venir Así Para Que Lo Oiga El Vecino Hay Oraciones En Privado Pero Él Necesita Que Le Que Calibre De Tenían Estos Hombres Bendita Sea La Gloria De Señor Por Eso Les Dijo Hay Otro Pasaje Maravilloso En El Libro De Marcos Capítulo 10 Versículo 46 En Adelante Ahí Narra La Historia De El Ciego Bartimeo Hasta El Canto Que Tenemos En El Himnario Cuando Jesús Descendió De Jericó Le Seguía Multitud Porque Nuestro Señor Jesucristo Lo Seguía Multitud De Personas Pero Pasando En El Camino Estaba Un Ciego Llamado Bartimeo Hijo De Timeo Este Hombre Mendigaba Y Al Escuchar Las Voces Al Escuchar La Multitud De Que Jesucristo Iba Pasando Por Aquel Lugar El También Comenzó A Dar Voces Y A Decir Hijo De David Ten Misericordia De Mi Bendita Sea La Gloria Del Señor Él Decía Hijo De David Ten Misericordia De Mi Como Nosotros También Le Dijimos O Le Hemos Dicho Cuando Nos En Momentos Difíciles Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mi Entre Tanto Que Este Hombre Comenzaba A Dar Gritos Los Disípulos O Todos Lo Reprendían Para Que Este Hombre Callase Pero Cuando Le Decían Que Callase El Más Gritaba Hijo De David Ten Misericordia De Mi Acercándose Lo Mandó A Llamar Y Cuando Este Hombre Iba Hacia Jesús Hasta Soltó La Capa Llegó Donde Estaba Jesús Bendita Sea La Gloria Del Señor Y Le Dice Que Os Queréis Que Os Haga Señor Le Dijo Que Recobre La Vista Esto Quiere Decir Que Bartimeo Miraba Antes Amén Y Le Dijo Señor Que Recobre La Vista Lo Que Dios Quiere Hermanos Es Que Nosotros Le Seamos Sinceros A Él Él No Quiere Que El Pueblo Que Nosotros Sus Hijos Seamos Ciegos Espirituales Que Aunque Los Problemas Sean Difíciles En Nuestras Vidas Hermanos Saber De Que Hay Una Solución Que Cristo Está Con Nosotros Para Ayudarnos Él No Quiere Que Hoy Le sirvamos Y Que Mañana No Que Nos Definamos Aleluya De Que Él Es Nuestro Dios Nuestro Hacedor De Maravillas Aleluya Aleluya Él Él No Quiere Que Estemos Paralíticos También Porque Muchas Veces Venimos Paralíticos A la Iglesia Que No Queremos Alabar A Dios Porque Nos Acordamos El Montón De Cargas Los Problemas Pero La Biblia Dice Echa Sobre Mi Tus Cargas Que Yo Te Quiero Ayudar Amén Dios Quiere Hermanos Bendecirnos De Una Manera Especial Dios Quiere Que Le Seamos Sinceros A Él Él Está Es lo Que Quiere Ayudarnos Siempre Y En Cristo Está La Victoria Puesto De